La realización de este máster me ha aportado muchísimo, porque yo me muevo ya en el mundo del mercadeo, veo marketing digital desde antes de hacer la maestría, pero me ha permitido manejar un lenguaje mucho más técnico, hablar con mucho más criterio y confianza cuando definimos objetivos, cuando definimos KPIs, cuando definimos una estrategia digital. A nivel personal, mi paso por EUDE me ha aportado aprendizaje, me ha aportado abrir la mente, pero lo que más me ha aportado es tal vez conocer este lenguaje internacional del mercadeo o del marketing digital.